Estamos con Mariana Mactas para hablar sobre la situación que se vivió este año en el Everest. Una imagen insólita de gente haciendo fila para tratar de llegar a una cima que es, en muchos casos, la mayor aventura que alguno de estos deportistas emprenda en su vida. Algunos lo hacen para testearse a sí mismos, a sus propias capacidades. Otros lo hacen porque es una experiencia de una vez en la vida. Otros lo hacen repetidamente, pero 11 muertes hablan de que la situación está en un punto de quiebre. Sí, una temporada, lo decías vos, que ha batido récords y récords no de los más felices. La mayor cantidad de muertes en los últimos cuatro años. 600 cumbres, la verdad que son números tremendos, pero las imágenes eran muy difíciles de entender. Por eso tenemos la suerte de que nos las pueda explicar un argentino muy conocido a secas, como es Facundo Arana, pero además el más conocido que conocemos parece un trabalenguas que conoce tan bien el Everest, ¿no? Un lugar al que fue y al que logró hacer cumbre después de algunos intentos previos. Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Queríamos que nos ayudaras a entender esto porque además a mí me da una sensación de que hay como una cosa medio paradójica. Vos me vas a preguntar, ¿por qué se sube al Everest? No es una experiencia, no tiene que ser algo como más soledad. Realmente que haya atascos como si estuvieras en la 9 de julio. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, somos 7 mil millones y pico de personas en el mundo y el Everest es uno solo, es el lugar más alto del planeta y tiene, como bien decían ustedes, estas dos semanas de ventana de buen clima que siempre ya se sabe que están cerca del 25 de mayo, entre el 20 y el 25 de mayo vas a tener esos pocos días como para poder tocar la cima y antes no era tan preciso como ahora. Hoy con todos los elementos que hay para poder saber cómo va a estar el tiempo, hay unos forecasts que son muy pero muy precisos entonces se sabe perfectamente qué día es preciso para subir, qué día va a haber poco viento, cuál es el día ideal entonces es normal que de toda la gente que quiere ir ahí y de los permisos que emite Nepal para poder ir del lado de Nepal y de los permisos que emite China es normal que se encuentren todos esos tratascos. Hay que decir también que como contracara de eso tenés gente como los argentinos Tomás Chepi junto con Nacho Montesinos que fue como cliente, Tommy Chepi que fue como guía que están allá y que hicieron cumbre anoche y están bajando y hicieron cumbre solos en la montaña y están bajando solos. Quiere decir que también se podía esperar a otra posible ventana lo que pasa que anda a explicárselo a gente que ha pagado miles y miles y miles de dólares y quiere agarrar la ventana que tenga menos viento, la que esté más precisa bueno, estas son las cosas que pasan. Claro Facundo, me da la impresión de que al haberse convertido también a través de las posibilidades que hay digamos técnicas, no tecnológicas de saber exactamente como bien nos decías vos qué días son los mejores, que se ha banalizado un poco, se ha convertido en una experiencia que se puede pagar como un abono VIP, que te llevan y te ponen ahí y en realidad se está trabajando con una de las aventuras más demandantes físicamente que una persona puede emprender en su vida. O sea, digo, no es chiste, ¿no? Mirá, acá tenés dos formas de ver las cosas. Si en este lugar estuviera sentado, por ejemplo, Tommy Heinrich montañista argentino extraordinario, que trabaja para National Geographic bueno, es uno de los grandes del montañismo argentino y del mundo si él estuviera hablando acá, él se estaría quejando, se estaría lamentando que gente como yo tenga la posibilidad de ir a mí si me soltás solo en el Everest, el Everest me mata, a mí me costaría la vida pero existe gente que puede acompañarme, puede enseñarme montañismo y habiendo hecho experiencias previas, entonces yo estoy en condiciones de ir pero me tiene que acompañar un grupo de gente ese grupo de gente que te tiene que acompañar que después a cada uno de los clientes los acompaña un guía y entonces tenés un guía por cada cliente y no todos esos guías están preparados como debieran estar preparados entonces empiezan a pasar muchas cosas hay mucha gente que son guías extraordinarios y equipos de gente extraordinaria para guiar y demás y compañías, y hay otras compañías que son este... Claro, claro, bueno así que con tal de ganar la plata, ¿entendés? Ponen a la gente ahí arriba Da esa impresión, ¿no? Que se banaliza la experiencia, Facundo, ¿no? Sí, bueno, de esto se lamentaría un Fernando Grajales un Tommy Heinrich, un Ulises Corbalán montañistas que han hecho cumbre en el Everest y que te pueden hablar de la montaña como grandes profesionales que son yo estoy del otro lado, lamentablemente y por suerte porque puedo darme cuenta yo estuve ahí en una de esas filas y estar parado en una fila de dos o tres horas a más de 8 mil metros que el cuerpo ya empieza a no funcionar realmente empieza a no funcionar lo que pasó este año es que esas, muchas de esas muertes que ocurrieron ocurrieron porque esas personas estuvieron expuestas a quedarse quietos a más de 8 mil 500 metros de altura Claro Murieron Exactamente Murieron porque el cuerpo deja de funcionar Claro, son... Algunas de las muertes son directamente producto del atasco de la cantidad de gente que había, ¿no? Sí, sí Lo que pasa es que el atasco que hubo este año otro año los ha habido y yo te digo que si mirás en los años para atrás cada vez es como que se ha ido sumando y sumando y sumando y siempre dicen que hay que tomar una decisión de políticas de allá, ¿no? Lo que pasa es que en el año 2014 y año 2015 hubo una avalancha y después hubo un sismo al otro año entonces como que todo esto hay que tomar una decisión ahora pero ahora hay que tomar la tarde porque ya hubo un montón de muertos por no poder bajar porque además no es que podés bajar por cualquier lado no se va a diez más esa fila es como si fuera un caminito de hormigas mira, como lo ven en las fotos esta foto que sacó este señor Nims Day que es increíble y no tenés por dónde escaparte o sea, la única forma de poder bajar es que la persona que está delante tuyo dé un paso para adelante ¿Facundo? Es increíble que no haya habido más muertos Vos tuviste una experiencia una primera experiencia creo que fue en el 2012 corregime si estoy equivocado en donde la pasaste mal y tuviste que te tuvieron que evacuar tuviste que salir de allí después pudiste volver en otra oportunidad a llegar ¿Cómo fue cada una de esas de esas experiencias? Bueno, son dos planes completamente distintos si estás hablando de la misma montaña en una me enfermé antes de poder tocar la cascada de hielo me dio mal de altura es algo que puede pasar y me tuvieron que evacuar no podían ni levantarme solo me tenían que levantar y hay parte de la cuestión que además lo tenía al gran Pablo Betancourt documentando todo y fue quien me salvó la vida realmente porque me llevó a Tachamandú ¿A qué altura te pasó eso? ¿A qué altura? No, ni habíamos arrancado estábamos en 5.300 5.800 metros a nada y me tuve que no, 5.300 metros te dije bien y me tuvieron que bajar y Pablo me bajó me esperó a que me recuperara tratamos de volver a subir y ya me tuvieron que bajar hizo bajar el helicóptero en el hospital en Lucla porque ya me había descompensado por completo durante el vuelo así que pero mira el plan cuando vos estás bien y la montaña está bien y vos vas tranquilo es un el plan de tu vida te lo juro ahora cuando la cosa se pone mal una persona como yo por ejemplo si no tiene alguien al lado si no tiene una persona muy capaz al lado yo me puedo dar por muerto y me di cuenta en esa primera vez te lo juro yo le debo mi vida a Pablo Betancourt que es un fotógrafo mendocino y así todo volviste ¿qué te movió a enfrentar de nuevo la montaña? pero bueno mira tiene que ver con lo que decían hace un rato ¿qué hace que una persona quiera por ejemplo escalar el Everest? ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que pasa? y todos nosotros somos nosotros hoy con toda una historia que nos lleva a diferentes lugares a diferentes momentos ¿qué es lo que hace que vos estés hoy sentado ahí pasando las noticias? vos sos una persona con toda una historia atrás y así todos entonces cuando yo me puse a pensar qué era lo que pasaba que tenía ganas de hacer eso primero era pasarla bien porque realmente soy un fanático total de la montaña me gusta mucho y en segundo lugar tiene que ver con mi historia personal pero entonces ¿qué es lo que mueve a una persona? su historia tantas personas como hay acercándose a una montaña a una cumbre a una gran ola a un gran desafío a estudiar una carrera a querer hacer algo hay tantas razones como personas hay en el mundo cada uno tiene su motivo es encontrarse con uno mismo y poder mirar para atrás en algunos casos es hacer las paces con uno mismo en otros es demostrarle a otra persona mirá se puede se puede después de determinada cosa yo me encontré llamando a mi familia por teléfono agradecerle a mi viejo y a mi vieja mi viejo todavía vivía gracias a Dios que lo pude hacer no sabés lo importante que fue para mí poder decirles gracias por haberme llevado en brazos cuando yo tenía 17 y ahora mirá como esas dos patitas solas me llevaron a la cumbre del Everest lo hilé con un cáncer que yo había tenido pero mirá que loco Facundo vos considerás que el gobierno de Nepal que evidentemente es bueno es un gran atractivo turístico es una gran empresa turística la que rodea al Everest tendría que medir un poco más o cortar un poco más el acceso como para que no se den estos estos atascos mira yo podría darte una apreciación personal pero la verdad es que la respuesta si bien tiene una respuesta que es obvia que todos conocen pero me parece que debería estar en boca de un Tommy Heinrich de un Fernando Grajales de gente que realmente conoce y conoce bien por qué se dan tantos permisos por qué siempre se ven excedidas esa cantidad de permisos pero lo que sí te puedo garantizar es que detrás de todo esto siempre hay gente que está pensando todo el año en cómo va a dar el mejor servicio posible al acceso a la montaña más alta del mundo es toda una responsabilidad porque estas 11 muertes en determinada gente pesan muchísimo tal cual eso seguro pero perdón casi 400 permisos del lado nepalí en estas dos semanas parece muchísima gente ¿no? para dos semanas no sé por lo que se ven pero es que además no hay posibilidad no hay posibilidad de distribuirlos demasiado porque no son yo no escuché nunca que fueran más de tres ventanas buenas buenas entre comillas y después las ventanas son por ahí con mucho viento o completamente tapado y estás hablando de una diferencia de temperatura que es insólita y son temperaturas en las que un Ulises Corbalán puede subir un Tomás Chepi que está bajando ahora puede subir pero gente como yo si no es en la mejor ventana posible de ninguna manera te paras arriba de los 8000 metros no hay forma estás hablando de algo que lo que ustedes ven en las fotos es en el día de cumbre ideal por favor googleen y pongan cómo se pone cuando se pone peludo y hay gente que sube igual pero que estás hablando que en una mínima ráfaga y te quedas ciego te queda te falta todo y si se te acaba el oxígeno te vas a morir es así no la contás miedo que me da te falta